llegamos a la primera cascada y muerto y media hora no más de media hora pero ya llegamos a la segunda cascada y aquí sí me siento cansado tercera cascada prohibió lanzarse aquí el combatiente quiere lanzarse y me quiero mojar porque estoy súper sudado envía un saludo hemos tenido que bajar todo eso para llegar a la cuarta cascada chicos yo sé que es importante salir de su zona de confort pero qué onda con eso o sea me siento en la amazonía ahorita y todo para llegar a la quinta cascada pero bueno si ven estos estados por este vídeo porque por aquí no hay señales bueno llegamos a la quinta pero no dice que tenemos que seguir esta para la sexta y ni siquiera es la más difícil la más difícil es la última y hemos subido bastante y ha perdido la cuenta cuántas vamos fernando qué número 6 y él no puede hablar fernando 6 el combatiente está por rendirse la cascada del 6 nos lo ganamos llegamos a la última cascada sin ningún herido esta no es la sexta todavía no llegamos ok no sé por exagerarles pero ya subimos la parte más difícil que fue desde allá abajo por todo eso toda esa selva pero creo que ya llegamos y esta vez sí 100% real no fake a ver si están ahí sentados que decir que ya llegamos fernando 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 llegamos sí o no llegamos a la última cascada ahora sí a mojarnos estoy muy sudado y eso que estábamos como a 10 grados pero bueno ya nos fuimos tuvimos que todo lo que vieron de su vida bajarlo y llegamos a la civilización estamos vivos estamos vivos